¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¡Oh, es una historia muy buena! ¡Poneos cómodos y os la contaré! ¡Cristalo! ¡Cristalo! Cuando aún éramos niñas de cristal Mi hermana era la estrella total Llenaba las islas de admiración Mas yo no era nada especial ¡Cristalo! Porque siempre las piedras mágicas Se las pedían a ella Yo muy despreciada me sentí Y no paraba así de sufrir ¡Pero esa época ya se acabó! Pues seré famosa y sin igual Ya mis cristales triunfarán Y mi poder será brutal Reluciré como el cristal ¡Cristal! La magia de las islas yo Podré utilizar Y si algún ser llega a su fin ¿Qué se le va a hacer ya? Así que empiece ya el show Seré famosa y sin igual Seré famosa y sin igual Ya mis cristales triunfarán Y mi poder será brutal Todo será como el cristal Reluciré como el cristal Todo será como el cristal Y vivir feliz para siempre Sed sinceras, ¿no ha sido una gran historia? No puedes hacer la realidad, Prisma ¡Cristal! ¡Cristal!